El Códice, en tanto que forma libraria, es simplemente un libro formado por hojas reunidas en uno o más cuadernos, sea o no manuscrito. En resumidas cuentas, es el formato librario a que estamos acostumbrados en la actualidad. En este vídeo veremos distintas cuestiones relativas al formato de Códice. Empezaremos con sus partes constituyentes y seguiremos luego con la controvertida cuestión de su nacimiento para terminar con las distintas formas especiales que se pueden hallar. Como acabamos de afirmar, Códice es aquel libro compuesto de hojas unidas entre sí por uno de sus bordes, de modo que para leerlo el lector tiene que ir pasando las hojas que suelen estar escritas por ambas caras. Generalmente, pero no necesariamente, el Códice está formado por cuadernillos o fascículos, formados a su vez por hojas plegadas por la mitad que denominamos bifolios, y los diversos cuadernillos están unidos entre sí por un hilo de cosido que discurre por los pliegues. No debemos confundir Códice con Tomo. Tomo es cada una de las partes de un texto homogéneo que, por ser demasiado largo, está dividido en varias partes. En cambio, entendido en tanto que formato librario, Códice puede considerarse como equivalente de volumen, aunque en origen la etimología de volumen no remite a algo envuelto y, por lo tanto, a un rollo. Las partes de un Códice son las siguientes. La cabeza es la parte anterior del volumen o la superior de la página. Pie es la parte inferior de la página. Lomo es la cara del Códice que corresponde a la unión de los cuadernos. Corte es cada una de las tres caras del volumen donde aparecen los bordes no cosidos de las hojas. El corte frontal, opuesto al lomo, es denominado la canal. Interior es la parte del volumen situada hacia el lomo. Y exterior es la parte del volumen situada hacia la canal. A continuación, pasaremos revista a la cuestión de la aparición del Códice en tanto que formato librario, cuestión que, como veremos, no está exenta de controversia. Cuando tratamos de las tablillas, vimos que también recibían el nombre de códex, término que deriva de caudex, que significa madera o tronco. Sin duda, los polípticos de tablillas debieron de servir de inspiración para el formato librario de Códice, pero desconocemos el momento histórico exacto en que se produjo la innovación técnica de usar un material flexible, papiro o pergamino, en lugar de uno rígido, o sea, madera o marfil. Y eso, que el paso del rollo al Códice puede considerarse el fenómeno más importante en la historia del libro porque implica consideraciones no sólo de orden técnico y material, sino también social, cultural e ideológico e incluso fisiológico, si tenemos en cuenta también las modificaciones que su adopción causó en los modos de lectura. Prácticamente lo único seguro es que el proceso había comenzado ya en el siglo I y se había completado en el IV y que la transformación fue lenta, gradual y compleja. Del siglo I tenemos los testimonios de la carta de San Pablo a Timoteo y de un epígrama del poeta Marcial. Los versos de Marcial dicen así... Tú que deseas tener mis librillos a tu disposición en cualquier lugar y que buscas sean tus compañeros de un largo camino, compra los que están confeccionados con pergamino y son de pequeño formato. Mete a los grandes en sus estuches. Yo quepo en una sola mano. Y que el códice en la época de Marcial no era una extravagancia aislada vienen a demostrarlo algunos hallazgos egipcios de los siglos I y II y en particular el fragmento latino conocido como De Belis Macedonisis y el denominado Papiro Petaus 30 de una librería ambulante especializada en el comercio del códice de pergamino. El hecho de que San Pablo que escribe en griego se refiera a sus cuadernillos con la palabra latina membranas parece indicar que este formato librario había hecho su aparición en Occidente y el presupuesto de que estos cuadernitos de pergamino sean una invención occidental indujo a Roberts y Skeet a proponer la hipótesis de que fuera un invento cristiano. Y de hecho la práctica totalidad de los escritos cristianos hallados de alrededor del siglo II tienen formato de códice, mientras que los paganos de esa misma época están casi todos en formato de rollo. Así que según esta hipótesis de Roberts y Skeet en su estudio ya clásico titulado The Birth of the Codex, en torno al año 100 algunos cristianos de Antioquía habrían asociado el formato de códex a la tradición apostólica. Por su parte Van Halst ha propuesto un origen romano y pagano para el códice, aunque admite que probablemente fue la comunidad cristiana de Roma quien más decisivamente contribuyó a la generalización del formato librario de códice. Y es posible que en los ambientes paganos el códice hubiese estado vinculado a la educación, pues los pocos códices no cristianos que se han conservado de esta primera fase contienen textos de uso común en la escuela. O sea que es muy posible que en algún momento alrededor del siglo III ambas corrientes, la cristiana y la educacional convergieran para consolidar el nuevo formato librario de códice. Y esta teoría ha encontrado un considerable consenso entre los historiadores, así que más recientemente la discusión sobre el origen del códice se ha trasladado del dónde al porqué y las razones que se han aducido son de diversa índole. El códice es de más fácil manejo que el rollo. El códice es más transportable que el rollo. El códice es más resistente que el rollo que se deteriora rápidamente por las acciones de enrollado y desenrollado. Es más fácil leer en un códice que en un rollo y sobre todo es más fácil encontrar un pasaje determinado. El códice tiene más capacidad, ya que las hojas se escriben por ambos lados, mientras que el rollo sólo recibe escritura por el recto. Y el códice es más accesible desde el punto de vista económico. Y todavía se ha alegado un motivo sociológico. El rollo había sido el portador de la literatura clásica dominada por la clase senatorial romana, pero la anarquía del siglo III y las reformas de los emperadores Diocleciano y Constantino otorgaron el poder a clases sociales de gustos mucho más vulgares que no estaban tan habituadas al rollo. En resumen, a partir del siglo IV asistimos a un proceso uniformador en todos los terrenos. Caen las barreras en lo que respecta a las categorías de lectores, tipos de talleres de producción y estructura morfológica del libro, y el final de este proceso entronca con los comienzos de la Edad Media. Pero aún así los libros en formato códice pueden ser muy distintos los unos de los otros, y en los minutos que siguen veremos las formas más especiales que puede adoptar el códice. El monolibro o libro de cuaderno único es la forma más arcaica de códice. En él la totalidad de los bifolios están formando un único cuaderno. Se han conservado varios muy antiguos en la biblioteca gnóstica de Nahamadi. Opúsculo es un volumen extremadamente delgado que generalmente no contiene más que un cuaderno de unos pocos bifolios o incluso un único bifolio. Aunque a menudo los opúsculos se han conservado encuadernados dentro de volúmenes facticios, son estructuralmente independientes y originariamente circularon por separado. Suelen contener un texto completo aunque breve, pero la longitud de ese texto no puede precisarse de antemano, ya que depende del formato de las hojas y del tamaño de la letra. Carnet es un cuaderno de pequeñas dimensiones. Libro de bolsillo es el volumen de dimensiones lo suficientemente reducidas como para que pueda ser transportado de forma habitual. Libro de bolsa es un libro también de pequeñas dimensiones, aunque algo mayor, que tiene su bolsa incorporada formando una especie de camisa. Se llevaba colgado del cinturón aprovechando una prolongación de esta camisa que terminaba en una especie de bola o nudo. Libro plegado es un volumen en el cual para reducir sus dimensiones todas las hojas deben plegarse una o más veces sobre sí mismas. Solía llevarse un libro también colgado de cinturón y era un compañero habitual de médicos y boticarios. Libro de atril, fascistol o pupitre es un libro de grandes dimensiones que para ser leído debía colocarse en un pupitre, atril o fascistol. Libros encadenados o cadenati son libros que se encadenaban al pupitre o estantería con la finalidad de prevenir el robo. Libro misceláneo es aquel en el que textos de diverso origen se han juxtapuesto dentro del mismo soporte. Básicamente el libro misceláneo era el resultado del deseo de un individuo de tener juntos en un único volumen un cierto número de textos breves, que podían ser obras breves completas o fragmentos de obras más largas. Como el destino de este tipo de libros era principalmente el uso personal, el compilador podía alterar ligeramente los textos al copiarlos si lo consideraba conveniente o añadir notas sin ningún tipo de advertencia o incluso incluir alguna obrita suya entre las demás sin tampoco registrar su autoría. El libro misceláneo es un producto típicamente medieval, ya que el mundo clásico había conocido sólo libros de carácter unitario constituidos por una sola obra de un único autor o lo más varias obras de un mismo autor reunidas en un corpus orgánico. La descripción y catalogación de los códices misceláneos plantea grandes dificultades para empezar la de identificación de los textos que transmiten. Por ejemplo, W.W.J. Wilson necesitó 42 páginas para catalogar un manuscrito alquímico de Arnaldo de Bruselas que se conserva en la Universidad de Leigh y casi 200 páginas para describirlo. Volumen facticio es el compuesto por dos o más unidades codicológicas independientes y denominamos unidad codicológica a la parte de un volumen cuya ejecución puede ser considerada como una operación única realizada en las mismas condiciones de lugar, tiempo y técnica. A veces puede suceder que varias unidades codicológicas originariamente independientes entre sí se encuadernan juntas formando un volumen facticio. En este caso las unidades codicológicas se denominan sectores y se los diferencia dentro del volumen facticio añadiendo a cada uno una letra del alfabeto o un número romano. Así que hablamos de sector A, sector B, etc. o sector 1, sector 2 y así sucesivamente. Música 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 Música